Buenas tardes jóvenes, vamos a compartir información sobre el producto final del proyecto 4, que es la elaboración del microscopio con material de reciclaje. Conmigo vamos a ver todo lo que es la estructura del microscopio, la utilización del microscopio. El microscopio es un instrumento mecánico que sirve para observar elementos que no son visibles al ojo humano. Por ejemplo aquí yo tengo una célula, tengo una epidermis de la cebolla, voy a observar las células de la cebolla y para eso sirve el microscopio óptico. Actualmente el microscopio óptico se lo utiliza tanto para la medicina como para la agricultura y también para la acuacultura. Bien, dentro de las estructuras del microscopio tenemos cuatro. La primera estructura, la estructura de soporte, está conformada por la base del microscopio, base o pie, el brazo del microscopio, el cabezal, la placa mecánica, la placa metálica y el revólver o cambiador de objetivo. Esto se llama revólver o cambiador de objetivo porque porta a los objetivos. La segunda estructura es la estructura de aumento. La estructura de aumento está conformada por los oculares, en este caso nos damos cuenta que este microscopio es monocular, pero generalmente los microscopios son binoculares. Es decir, tenemos microscopios monoculares y binoculares y los objetivos. De eso está conformada la estructura de aumento. Bien, luego tenemos la estructura de iluminación, tenemos la fuente de poder, tenemos aquí el espejo, ¿verdad? Tenemos acá un filtro y tenemos el condensador. Dentro del condensador vamos a tener al diafragma. El diafragma es llamado iris, es como un ojito que sirve para ampliar el diafragma, se amplía o se hace más pequeño. Si el diafragma lo ampliamos significa que la luz va a pasar para ir directamente a la muestra y si el diafragma, digamos, lo reducimos va a pasar menos luz. Esto va a depender del tipo de la muestra. La otra estructura que tenemos es la estructura de ajuste y empezamos con el macrométrico. Este es el macrométrico. El macrométrico tiene una función, tiene que los desplazamientos son rápidos, son rápidos y amplios. El micrométrico es este, los desplazamientos del micrométrico son lentos y cortos, listo. Por acá tenemos también tornillos, el tornillo del condensador y del diafragma que sirve para cerrar o ajustar el iris. Bien, los tornillos de la placa mecánica y de la placa metálica que sirven para poder enfocar bien la muestra que vayamos a observar. Listo, eso en cuanto a las estructuras del microscopio. Ahora bien, vamos a ver ahora el manejo del microscopio. Para entender el manejo del microscopio tenemos que conocer bien, a ciencia cierta, la función de los oculares y la función de los objetivos. Los oculares tienen aquí generalmente números, bueno aquí ya se les ha borrado, tienen números que pueden ir marcados 20 o 25, ¿verdad? Y los oculares también, perdón, los objetivos. Los objetivos generalmente son de 4, de 4X, de 40X y de 100X. En este caso no tenemos el de 100X. Estos objetivos tienen unas rayitas que vienen más o menos para que el individuo se dé cuenta de qué tamaño se trata, ¿verdad? De colores. Por ejemplo, el de menor objetivo que es el de 4 viene de color rojo, el de 10 viene de color amarillo, el de 40 viene de color azul y el de 100 viene de color blanco. Por ejemplo, es importante identificar estos objetivos. ¿Qué función cumple el ocular? En este caso el monocular, ¿no? Pero repito, también hay microscopios que son binoculares. ¿Cuál es la función del ocular? La función del ocular es captar la imagen, captar la imagen y ampliar la imagen. Cacta la imagen y la amplía. La función de los objetivos es genera la imagen. ¿Cómo genera la imagen? La genera de una forma real, invertida y aumentada. ¿Qué quiere decir real, invertida y aumentada? Por ejemplo, si yo aquí he dibujado la letra A mayúscula y la observo, el momento en que yo observe, la voy a observar al revés. Ya, la voy aquí con el macrómetro y el micrómetro voy a calibrar mi muestra. La voy a observar al revés. Eso significa que la muestra es real, invertida y aumentada. Por ejemplo, es como un espejo. Si nosotros vemos la muestra, si la vemos en el lado izquierdo, la muestra va a estar en el lado derecho. Si la vemos en la parte superior, la muestra va a estar en la parte inferior. Si nosotros vemos, si la muestra la acercamos hacia nosotros, en realidad la muestra está en el fondo. Es todo lo contrario. Para entender el manejo del microscopio, tenemos que imaginarnos que esto es como un campo, como un reloj. Así, tenemos a las 12, a las 6, a las 9 y a las 3. O sea, nos imaginamos el reloj. Y yo le puedo decir a un joven estudiante, observe, observe ahí en el microscopio y dése cuenta, y dése cuenta que a las 12, yo por ejemplo, voy a tener una, se me ocurre, una alga, una navaena. Ya, a las 12, tenemos a las 12. A las 6 estoy viendo un ketose, entonces a las 6 estaría en la parte de abajo. ¿Ya? Y así. Ese es el campo óptico como un reloj. Bien. Con respecto al manejo del microscopio, a los objetivos, el objetivo de 100X, que este microscopio personalmente no lo tiene, sin embargo es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese objetivo de 100X se va a poder observar, por ejemplo, las bacterias que están midiendo aproximadamente entre 3, 4 o 5 micras. ¿Verdad? Y para esto vamos a utilizar un aceite de inmersión. El aceite de inmersión consiste en que yo voy a tener la muestra, voy a tener la muestra, nos vamos a imaginar que este es el objetivo de 100, voy a tener la muestra y voy a poner una gotita de aceite de inmersión, la pongo en la muestra. Entonces, para yo poder movilizar los objetivos, tengo siempre que hacerlo de menor a mayor. O sea, si tengo ahí en el objetivo de 5, voy a llevar a 10, luego voy a llevar a 40 y tengo que darme cuenta que no voy a chocar. Porque la distancia que va a quedar, no vamos a imaginar que este es el objetivo de 100, la distancia que va a quedar entre el objetivo de 100 y la muestra, ahí ya puse el aceite de inmersión, va a topar, la muestra va a topar con el objetivo, de tal manera que no puedo romper la muestra, la distancia que va a haber entre la placa, la muestra y el objetivo de 100 va a ser de 0,15 milímetros, es mínimo. Y ahí sí, yo voy a poder visualizar las bacterias que son de tamaño más pequeño. Bien, jóvenes estudiantes, esto es lo que usted tiene que hacer en su exposición del video, porque usted va a hacer un video con un microscopio que usted lo va a elaborar con material reciclable, va a explicar las partes del microscopio, además también va a utilizar una información que yo le envié sobre, digamos, sobre los aportes, sobre los científicos que han aportado. En el estudio de la citología, que es el estudio de las células. Muchas gracias.